Vale, estupendo. Bien, buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión en la que veremos conociendo NN Consulting Clinical Key. Como bien ha comentado Juan, estas plataformas están suscritas por la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía y a las cuales pueden acceder desde sus propios centros o a través de la propia página que luego veremos de la biblioteca virtual. Nos vamos a entrar primero en NN Consulting. Por una parte vamos a ver qué es, qué contiene y cómo acceder. NN, que es NANDA, NIC y NIC, es una herramienta digital que permite el uso de estas taxonomías enfermeras para la consulta y creación de planes de cuidado, lo cual nos va a dar una mejor experiencia en el proceso de aprendizaje de este lenguaje enfermero. Contiene diagnósticos con definiciones y clasificación, intervenciones, lo que vendrían a ser los NIC, los resultados de enfermería que vendrían a ser los NIC y vínculos entre estos NIC y NIC y sus diagnósticos. Los contenidos son altamente relevantes para la enfermería. Se accede a través de la IP del propio hospital. En el caso de la biblioteca virtual también se puede acceder desde la propia web de la biblioteca virtual que ahora veremos. El acceso es rápido y fácil para todo el personal de enfermería. Bien, ¿qué nos proporciona? Comodidad, ya que ahorra tiempo y esfuerzo en tareas relacionadas con diagnósticos, objetivos e intervenciones. Es una solución para crear planes de cuidado, ya que se pueden crear directamente, asignar y evaluar tareas, monitorizar progresos y realizar entregas desde la misma herramienta. Flexibilidad, ya que mediante múltiples opciones nos da diferentes enfoques de metodología. Preparación y apoyo para el mundo profesional, ya que estas taxonomías son utilizadas para la estandarización del lenguaje enfermero y es aplicada de forma constante en la mayoría de centros hospitalarios. La página es como la ven, ahora mismo les voy a explicar rápidamente, pero lo veremos ya más bien en pantalla, ¿vale? Como entraremos y los puntos de navegación, el módulo de cuidados, NIC, NOC, las opciones y la zona de trabajo. Luego entraremos a ver UNANDA, ¿vale? Y luego a través de ver UNANDA iremos viendo tanto lo que va relacionado con los NOC y los NIC. Bueno, voy a poner esto a un lado y vamos a entrar directamente a verlo de otra manera, porque para mí siempre es mucho más fácil y para todos, ¿no? En realidad, ver la propia plataforma en acción. Para esto, para poder entrar desde, más que nada, desde fuera, dentro ya poniendo NN Consult van a poder entrar directamente, pero siempre recordar que a través de la biblioteca virtual tienen acceso a todos los recursos. Desde la página de recursos tendremos en la parte de bases de datos y dentro de las bases de datos tenemos acceso a Clinical Key, que es lo que veremos luego, y a NN Consult. Ya con esto se nos abrirá esta página, ¿vale? Que es la página de NN Consult. Y ya desde aquí tendremos lo que son las taxonomías NANDA, NOC y NIC. Vamos a entrar directamente a esta página principal en la página principal, en la cual vamos a ver NANDA, en este caso. Y como vemos, en la parte de diagnósticos, tendremos, podremos buscar directamente por texto, tanto NANDA, NOC y NIC. Tendremos una opción en la parte de NANDA que salen por códigos y que podremos filtrar por algún texto también. Por ejemplo, bueno, así, viéndolo rápidamente, no sé, retención urinaria. Según voy escribiendo, me van a salir cuáles son esos NANDAs que van relacionados y ya desde aquí puedo entrar, ¿vale? También podríamos hacer la búsqueda desde aquí, como hemos comentado. Y esta tendrá un código. Este código es el que va relacionado con este NANDA. Tendremos el diagnóstico, la definición, el foco de diagnóstico, el dominio, necesidad, esto también nos pone cuáles son esos puntos, la clase, el patrón y la edición y cuál es el nivel de evidencia. Tenemos ya dentro del propio NANDA, tres pestañas diferentes. Primera, de características y factores, en las cuales cada uno de los puntos nos va a salir con sus características, factores y condiciones asociadas. Luego, después de lo que vendría a ser el NANDA, tenemos el NOC con los objetivos que vendrían a ser relacionados con la continencia, el estado de comodidad física, nivel de dolor, etcétera, con resultados adicionales para medirlo. Como ven, todos estos sí que tienen enlaces. Ahora entraremos en uno, por ejemplo, continencia urinaria, ¿vale? Y aquí ya baja el nivel de lo que vendría a ser también este NOC con sus indicadores. En cada uno nos lleva también la escala de frecuencia para aclarar. Nosotros, si le damos un clic, nos lleva a nunca demostrado, raramente demostrado, depende de la escala, la 3 es esta, la 19 tiene otro valor, ¿vale? Dependiendo de lo que estemos viendo. En este caso, pues, el NOC también lleva referencias a los NIC y al NANDA, a los NANDA relacionados. En este caso, el NANDA era el de continencia, bueno, el que iba relacionado con la retención urinaria. Y luego el NIC que va relacionado. Las intervenciones que van relacionadas. En este caso, las principales y las otras que están sugeridas con vínculos también. En este caso, entrenamiento de la vejiga urinaria, como intervención, omisión estimulada y luego, pues, otras. Si vamos a, por ejemplo, a esta intervención de entrenamiento de la vejiga urinaria, podemos ver también ya con más detalle lo que vendría a ser esta intervención. Definición, dominio, cuáles son esas especialidades de enfermería que van relacionadas. Y como ven, las diferentes actividades que podemos llevar de la mano con esta intervención. Cosas interesantes, importantes. Podemos imprimir esta página. Como ven, en cada una de las páginas nos da la opción de imprimir. Es imprimir un PDF. Vamos a ver lo que tarda en enseñar, caslo. Y desde aquí ya lo tendríamos en PDF. Le daríamos a descargar o si lo queremos imprimir en papel, lo tendríamos. ¿Vale? Otra opción también es de búsqueda que hemos visto antes. Hemos visto los NANDAS y los NOD. Vendría a ser por el código. Si tenemos el código directamente, pues, a ver, vamos a ver, el 0019, aquí directamente buscamos por el 0019, aquí he hecho algo raro. Ah, porque estoy buscando por NIC. Perdón. A ver, el NIC que iba relacionado a este era el 0570, ¿no? Si yo lo que quiero es buscar un NIC, le doy 0570, nos llevará directamente hacia este código. Se puede buscar, entonces, como hemos visto, por códigos, ¿vale? Por alfabético y por dominios. En este caso, pues, sería fisiológico. Y bueno, tendríamos que buscarlo. La verdad es que, a ver, aquí, incontinencia, cuidados de incontinencia urinaria. Y regresaríamos a este, bueno, este que es más o menos parecido y que podríamos revisar. Entonces, tanto las búsquedas del NIC como del NANDA como del NOC. Aquí, como hemos ido yendo del NANDA al NOC y al NIC, pues, ahora mismo estamos en el NIC, pero también lo mismo aplica con el NANDA. Búsqueda por códigos, búsqueda a través de alfabético, ¿vale? Escribiendo. Y también, si queremos tener el listado completo de cada uno de ellos, si nos resulta más práctico para tenerlo a la mano, lo podemos imprimir o guardar directamente en PDF, ¿vale? También tenemos lo que vendrían a ser los dominios y clases para poder imprimir recomendación, abrirlos todos, ¿vale? Aunque veo que no nos deja todos a la vez, sino que vamos viendo cada uno de ellos, ya que son varios los dominios que están integrados dentro de cada uno. Luego también, en NANDA, eso es en NANDA específicamente por lo que vendrían a ser las necesidades. En este caso, por ejemplo, siguiendo con este, eliminación. Y en este caso, incontinencia, que puede ser de esfuerzo, de urgencia, o una incontinencia urinaria de urgencia, vamos a poner, por ejemplo. Y nos dice el NANDA ya específico, también, como lo hemos visto antes. También se puede hacer una búsqueda por patrones. Aquí me voy, y aquí hemos visto el de urgencia antes, también. Nos lleva también hacia el mismo resultado, ¿vale? Hemos visto por una parte el NANDA, podemos imprimir cada uno de ellos, o guardarlos como PDF en el NOC, tan igual, ¿vale? Aquí sí lo que me da son las especialidades, ¿vale? A diferencia de lo que vendrían a ser el NANDA. No sé si aquí está en Nefro, o igual más en otra, pero bueno. Esto lo tendrían que revisar ustedes. Y luego, las escalas. Antes hemos visto la escala 13 y la escala 19, que nos salen aquí. Si también quieren tener a la mano estas escalas, tienen la opción de poderlo imprimir o descargar en PDF. Y finalmente, los NIC, que vendrían a ser ya las intervenciones, también con el listado diferente de intervenciones, tanto por búsqueda por códigos, a nivel alfabético, por dominios y clases. Aquí, por ejemplo, un fisiológico complejo o básico. Y en especialidades también. Como ven, NN Consult es una plataforma muy fácil, muy intuitiva de seguir. Y la verdad es que es... A ver, que voy a la primera parte. Bueno, es esta de aquí. Y nos va a ayudar para poder llegar a estos diagnósticos, tanto en NANDA, NOC y MIK. No sé si hay alguna pregunta, duda. Ya ven que es tan fácil que lo podemos ver muy rápido. No sé si se pueden hacer preguntas por texto o por voz. No, como no... Por voz, Marika. No tiene... Vale. No tiene... Vale. Creo que no hay ninguna pregunta o duda. No. No, ¿no? Vale, estupendo. Entonces, solamente para volver a repetir la forma de acceso, porque esto puede ser maravilloso, pero si no sabemos cómo acceder, pues, nos va a resultar difícil poder llegar. Como hemos comentado, desde cualquier centro de Andalucía, de la parte clínica de Andalucía podemos entrar. Y, por supuesto, de forma remota, a través de la biblioteca virtual. Esta es la página de la biblioteca virtual. Y, desde la biblioteca virtual, tenemos la opción de recursos, bases de datos y, en este caso, NN, que lo tenemos desde aquí. Ahora, aprovechando que ya estoy aquí también, vamos a entrar en otra plataforma, que es Clinical Key. ¿Vale? Entonces, también, desde el propio hospital, lo centro, escribiendo clinicalkey.es y desde fuera, si no, entrando a través de la biblioteca, hacia Clinical Key. Bien. Entro entonces, voy a cerrar esta presentación, vamos a entrar en esta de Clinical Key. ¿Qué cosa es Clinical Key? Clinical Key es una plataforma clínica que tiene diferentes tipos de contenido. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Siempre me gusta, cuando doy la sesión de Clinical Key, especificar un poco las soluciones que tenemos en el área de soluciones clínicas, que es en el área en donde yo trabajo. Ustedes, actualmente, tienen acceso a Clinical Key, a Fisterra, a través del propio hospital, centro, y a NN Consult. En el área de soluciones clínicas, llevamos todas las que van relacionadas con el área hospitalaria, tanto en medicina como enfermería, pero trabajamos de la mano con el área de educación y que llevan otras plataformas que van relacionadas más con los estudiantes también de medicina y de enfermería. La idea es esta, ¿no? De diferentes tipos de contenido y nos van a ayudar a resolver la pregunta o duda que tengamos, ¿no? Entonces, como hemos comentado, es una plataforma de contenido clínico, nos apoya en la toma de decisiones y a través de, tenemos dos formas de entrar y de encontrar contenido dentro de Clinical Key. Primero es haciéndole una pregunta a Clinical Key en este buscador que tenemos y ahora haremos esa pregunta, Clinical Key, o navegar en los diferentes contenidos que nos van a dar esa posibilidad de tener la forma de llegar, por ejemplo, a fichas de educación para pacientes, ya que en enfermería estamos siempre del lado del paciente, darle más información sobre un procedimiento, por ejemplo, para que lo puedan revisar. También, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, alguna guía clínica si queremos ver, leer algún artículo o también las guías de Fisterra, por ejemplo. Clinical Key nos ayuda en diferentes momentos, no solamente cuando estamos al lado del paciente, si queremos también investigar o dar formación para mantenernos actualizados, para documentarnos, para estar actualizados siempre. Por eso estos son los diferentes momentos en los que Clinical Key nos ayuda. Siete momentos que hemos visto y que también los usuarios de Clinical Key nos aportan dándonos estos diferentes momentos en los que se utilizan. Los contenidos que van relacionados con estos diferentes momentos, esto es solamente para darles una idea de cuáles son esos momentos, tanto para la preparación de clases, para una base de visita, para consulta, para una preparación de una sesión clínica, para una tesis o para estar actualizados en mi área también. Esto lo que hace es incluirnos diferentes tipos de contenido, esto es lo que vendría a ser el resumen total del contenido de Clinical Key, ¿vale? Como ven, revistas, libros, clinical overviews, que son resúmenes clínicos, tratados en la enciclopedia médico-quirúrgica, medicamentos, bueno, diferentes tipos de contenido que nos van a ayudar también a la hora de tomar decisiones. Bien, Clinical Key, a ver, hemos comentado que podemos entrar a través de la biblioteca, a través del propio hospital, entraremos en Clinical Key, bueno, yo aquí estoy en mi usuario. En este momento yo no tengo acceso a ningún usuario de la biblioteca virtual, así que voy a entrar a enseñarles un usuario general que tengo yo del Servier, ¿vale? Pero la idea es la misma, es importante, esto sí que quiero que lo tomen en cuenta, que cuando entren ustedes a Clinical Key, tienen que tener el logo de la biblioteca virtual, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Aquí en la parte inferior les tiene que salir ese logo de la biblioteca virtual. Eso significa que están entrando de manera correcta, ¿vale? Entrando de esta manera sabemos que lo que vamos a buscar y el contenido y todo va a ser el correcto, ya que muchas veces entramos y pensamos que ya que hemos entrado podremos ver todo ese contenido. Si les sale así en vacío, significa que no van a poder ver absolutamente nada. Solamente verán igual en algún momento alguna guía y luego dejarán de ver el contenido, ¿vale? Así que importante, como noto importante, el logo de la biblioteca virtual en la parte superior y en la parte inferior. Otra cosa que les quería comentar, nosotros recomendamos, además de poder entrar a través de la biblioteca, el contar con un usuario registrado, ¿vale? Un usuario registrado que les va a dar diferentes beneficios que ahora veremos y que además de estos beneficios nos van a dar la posibilidad también de entrar hacia la aplicación móvil de Clínica Alta. Vamos a ver estos beneficios, ¿vale? Y el registro que tendríamos que hacer. El registro, que ahora veremos cómo hacerlo, es con el correo electrónico de la Junta de Andalucía, ¿vale? Y qué beneficios me va a traer el tener esta cuenta personal. Pues, además de poder leer los diferentes tipos de contenido, voy a poder descargarme capítulos de libros. Por ejemplo, los libros están protegidos y con la opción de no tener el usuario, pero sí entrar a través de la biblioteca, no nos va a dar la posibilidad de descargarlos. Sí que a través de un usuario registrado podremos descargar esos PDFs de los libros. Vamos a poder acceder de forma remota a través de la aplicación móvil. Vamos a poder guardar contenido y compartirlo. Vamos también a tener la posibilidad de crear presentaciones en PowerPoint. Estas presentaciones se van a poder hacer con las imágenes, ¿vale? Eso lo veremos ahora, también por si estamos haciendo una sesión clínica, quizás un póster, o vamos a presentar algo en un congreso y hay alguna imagen dentro de Clinical Key que nos pueda ayudar. Y, por supuesto, también la posibilidad de crear alertas de revistas, ¿vale? Estas alertas de revistas que nos van a dar esta posibilidad de tener en nuestro correo electrónico el siguiente número de la revista que nos interesa. Entonces, como hemos comentado, tendremos acceso a Clinical Key y entraremos primero, bueno, les he enseñado de que van a poder buscar y poder revisar información, pero para poder personalizar nuestra experiencia, pues, este registro con el correo electrónico de la Junta de Andalucía. Le damos a registrarnos, ponemos el nombre, el apellido, el correo electrónico de la Junta de Andalucía, una contraseña que sea fácil de recordar para ustedes y aceptar este acuerdo de usuario registrado. También, si queremos dar más datos adicionales sobre nuestro perfil, tendremos la opción de poderlos dar, o directamente si queremos recibir información sobre, por ejemplo, sesiones formativas o algún tipo de información sobre Clinical Key, lo podremos personalizar con nuestro perfil y el área de interés. Como he comentado, estos datos no son importantes de dar, ¿vale? Solo habría que rellenar las opciones de asterisco, que vendría a ser correo electrónico, contraseña, el acuerdo, el nombre y el apellido. Ya con estos datos nos registraríamos y nuestro usuario es el correo electrónico que tenemos de la Junta de Andalucía, con el que nos acabamos de registrar, y esa contraseña que acabamos de crear. Ya con estos datos entraremos, yo voy a entrar en una cuenta de Elsevier, ¿vale? Y aquí la diferencia va a ser que aparece nuestro nombre en la parte superior derecha. Ya con esto vamos a poder entrar y personalizar nuestra experiencia dentro de Clinical Key. Recordar, el logo de la biblioteca virtual nos va a seguir saliendo en la parte superior y en la parte inferior. Una cosa importante, el registro hay que hacerlo desde el propio hospital o centro de Andalucía o también se puede hacer desde la Wi-Fi, ¿vale? Porque así estamos registrándonos de forma correcta dentro de la propia institución. Si no, nos estamos registrando también en el aire. Otra cosa más relacionada con esto, hemos comentado que tenemos por otra parte lo que vendría a ser la aplicación móvil. Para la aplicación móvil hay que hacer un segundo paso, ¿vale? Que es el acceso remoto y el cual nos va a dar la forma de poder entrar en la aplicación. Esto se hace rápidamente, ya teniendo nuestro perfil de usuario, ponemos nuestro correo electrónico, le damos a continuar. A ver si lo hago rápidamente para que lo vean y quede grabado. Voy a abrir mi correo electrónico para que vean que efectivamente me llegaría este correo electrónico del acceso remoto al que tengo que validar un enlace que me llega. Y con esto voy a tener la posibilidad de poder entrar dentro de Clínica Viqui. A ver. Me ha llegado ya el correo, le doy a activar este acceso remoto. Hemos comentado lo de poner nuestro correo de la Junta de Andalucía. Y después de unos segundos se va a verificar, va a empezar a verificar este acceso. Lo que hace es verificar el correo electrónico junto con la cuenta, ¿vale? Va ligado a ese correo electrónico de la Junta de Andalucía. Y después de unos segundos de verificarlo, me dice que el acceso remoto se ha activado exitosamente. Y le doy a cerrar. Ya con esto vamos a poder entrar dentro de la aplicación tanto de Android como de iOS a Clínica Viqui. Poniendo nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Bien, sabiendo entonces cómo podemos entrar en Clínica Viqui y personalizar nuestra experiencia, vamos a hacer una búsqueda directamente, vamos a preguntarle a Clínica Viqui sobre algún tema que nos pueda interesar. Se puede buscar enfermedades, tratamientos, medicamentos, libros, revistas. Se puede poner el nombre del libro, el nombre de la revista, por supuesto, de forma correcta, ¿vale? Pero siempre yo recomiendo que para ver libros y revistas tenemos el aceta de ambos aquí, ¿vale? Y también si sabemos el nombre, parte del nombre de un artículo, lo podremos poner ahí. Las búsquedas dentro de Clínica Viqui se hacen en español o en inglés, ¿vale? Y se utiliza un lenguaje natural. ¿Eso qué significa? Que no hay necesidad de utilizar ni boleanos, ni palabras claves, ni asteriscos, ni comillas, para hacer la búsqueda dentro de Clínica Viqui. Dentro de esta búsqueda, por una parte tenemos un filtro y este filtro directamente son de contenidos. Luego de hacer la búsqueda nos van a salir los demás filtros. Bien, entonces vamos a hacer una búsqueda, ¿vale? Voy a ir a lo más básico y voy a hacer una búsqueda, en este caso, de reflujo gastroesofágico. Como ven, según voy escribiendo, Clínica Viqui me va a dar diferentes opciones de resultados ya, de esta búsqueda inteligente, ¿no? De búsqueda que hayan hecho también otras personas, con lo cual se puede buscar efectivamente con acento, con ñ, sin ningún problema. Si este es el resultado o la búsqueda que yo quiero hacer, pues podremos clicar en él y nos lleva directamente. En este caso voy a buscar en todos los contenidos, reflujo gastroesofágico y tendremos la pantalla dividida en tres, en este caso en tres columnas diferentes. Tendremos este botón de vista clásica, por un lado, pero si le damos aquí a nueva vista, tendremos los resultados clínicos, en este caso el Clinical Overview, las guías de Fisterra, otro Clinical Overview y un artículo más relevante como en los cuatro primeros resultados. Estos nos lo da lo que es la nueva vista. Al igual que en la vista clásica, tenemos también estas tres columnas. Vamos a ir de derecha a izquierda para ver, por una parte, lo que nos sale en pantalla. Tenemos este resumen de la enfermedad, que vendría a ser una ficha temática. No hay fichas temáticas de todas las patologías, sino solamente de algunas. Y en este caso, pues de reflujo gastroesofágico, sí que nos sale. Vamos a ver el tema completo y en este caso nos salen como libros de referencia, libros en español, hay tres libros que nos podrían salir, que son el de Goldman Cecil de Tratado de Medicina Interna, luego tenemos el de Farreras, también, que nos salen ya directamente para poder leer la información. Todos los enlaces nos llevan directamente a ese capítulo del libro. Y en este caso, pues nos salen otros libros especializados relacionados con este tema. Medicamentos, ¿vale? Por ejemplo, voy a entrar en uno de ellos para que lo vean. Nos llevaría a ver el propio medicamento. Esto es como tener el Bademecum con las clasificaciones, las indicaciones, contraindicaciones, interacciones, efectos adversos, precauciones, y por supuesto, la posología de la toma del propio medicamento, ¿vale? Si vamos aquí, por ejemplo, ya estamos en este medicamento, pero queremos buscar uno en específico, podemos filtrar por fichas de medicamento y ver, buscar por principio activo, por ejemplo, y ya lo tendríamos también como resultados, ¿vale? Voy a regresar a esta ficha temática que hemos visto, que nos aparecía en la parte derecha de los resultados. Tendremos fichas de educación para pacientes, luego las vemos con más calma. Lo que vendrían a ser guías clínicas también, sobre las, en este caso, el reflujo gastroesofágico de diferentes fuentes. Voy a regresar a estos resultados y vamos a ver que en la parte intermedia tenemos diferentes tipos de contenido, en este caso relacionados con los resultados, por supuesto, ¿no? En el primer resultado que nos sale es un clinical overview o resumen clínico, ¿vale? Quizás esto sea lo más relevante e importante dentro de clinical key. Estos resúmenes están en inglés, pero ahora les enseñaré un truco para poderlo ver en otro idioma. Y lo que nos sale es directamente enlaces hacia partes de este resumen clínico. O sea, a la parte de resumen, como tal, al diagnóstico, cómo diagnosticar este reflujo gastroesofágico en adultos, cuáles son esas pruebas diagnósticas y tratamiento. Si yo quiero ir, por ejemplo, al resumen, voy directamente a esta sinopsis y resumen que hay, ¿vale? Y puedo, por supuesto, ver mucho más información. Tengo este botón de navegar y me va a ver todo lo que va relacionado con este reflujo gastroesofágico. Estos clinical overviews o resúmenes clínicos están elaborados por el Elsevier Point of Care, que es un equipo del Elsevier, en el cual hay, es un equipo clínico, médico, enfermero de diferentes áreas, ¿vale? En las cuales, pues, van revisando la última evidencia que sale relacionada con el tema y según la última evidencia que hace a una actualización sobre el tema, nos ponen esa fecha. En este caso, pues, hace menos de un mes salió una evidencia que hizo que este documento se actualizara. Si quieren ver más información, tenemos más detalles de cómo se hacen estos clinical overviews, cómo se crean, por qué están basados en la evidencia y cuáles son estas personas que forman este comité de lo que vendría a ser este Elsevier Point of Care. Hemos comentado hace un momento que sí que están en inglés, muchas veces o no tenemos el tiempo suficiente para poderlo leer, sin embargo, le podemos dar una ojeada. Siempre me gusta especificar esto, ya que gracias a Google, ¿no? Tenemos la opción de poder traducir lo que veamos en pantalla, no solamente de Clinical Key, sino de cualquier página que estemos viendo. Y con el caso de Clinical Key también se puede hacer. Es clicar con el botón derecho de mi ratón y tendremos la opción de traducir al español. Y en este caso Google nos traducirá la página que estamos visualizando. Tener en cuenta, por favor, que esta traducción es una traducción de Google, no es una traducción de Elsevier, con lo cual no sabemos a ciencia cierta si la traducción es la correcta. Nos puede servir para tener una idea de lo que estamos leyendo, pero la recomendación es leerlo en el idioma original. Para poder volver al idioma original, le daríamos a este botón que tenemos aquí y le damos a lo que es el idioma detectado. Google también nos da la posibilidad de poder elegir otros idiomas y cambiar el idioma de la página que estamos visualizando. Pero como he comentado, esta es información clínica y por favor, en la medida de lo posible, leerlo en el idioma original. En este caso, que estas guías están en inglés. Esta información, antes hemos dicho que podemos descargar información, o sea, lo que tenemos o guardarlo dentro de nuestro propio perfil. Hay ciertos tipos de contenidos que tienen la opción de PDF, como vendrían a ser los libros y las revistas, pero en el caso de lo que vendrían a ser estos clinical overviews, solamente podremos descargarnos o darle a la opción de imprimir como PDF. Si le damos aquí a imprimir como PDF, lo descargaremos en nuestro ordenador. Como hemos comentado hace un momento, estos clinical overviews se van actualizando, según va saliendo nueva evidencia. Con lo cual, yo no les recomendaría imprimir esto como PDF, pero sin embargo, sí que les recomiendo guardarlo dentro de nuestro propio perfil. Le voy a dar aquí a cancelar. Podríamos guardarlo con esta opción de estrella, y nos saldría una etiqueta o carpeta en la cual vamos nosotros a guardar esta información. Yo tengo mucha información guardada en mi perfil, por eso tarda unos segundos, pero veremos ahora que nos va a salir la opción de crear una nueva etiqueta. Yo ya lo tenía creado. O si tenemos una etiqueta anterior, podemos guardar o incluir este contenido, o crear una nueva etiqueta. Voy a poner octubre 23. Y le doy aquí a añadir. Y ya tenemos esta etiqueta donde hemos guardado este contenido. Se puede guardar el contenido uno a uno, o dentro de la opción de resultados, podremos nosotros guardar el contenido en grupo. Por ejemplo, ya que hemos visto esto, estoy en la parte de resultados, hay una guía de Fisterra que me interesa, hay este artículo, ahora entraremos para que lo vean. Pero ya que estamos con la opción de guardar, vamos clicando diferentes resultados, y en la parte de arriba, ¿vale? Porque como ven, cada uno tiene la opción de guardar, pero esto es de manera individual. Sin embargo, cuando clicamos varios, nos van a salir ya seleccionados, e iremos aquí a esta estrella, y podremos incluirlo en esa etiqueta que yo he guardado ya previamente, ¿vale? Que tenemos ahora que acabamos de guardar. Como va un poco lento, le voy a decir que no, pero le voy a enseñar ahora en dónde se han guardado todo este contenido guardado. Lo tenemos dentro de nuestro perfil, dentro de contenido guardado, y en la parte izquierda nos va a cargar toda esta información que acabamos de ver, ¿vale? De contenido guardado, por ejemplo, las que acabamos de guardar, más todas las anteriores que yo haya creado, y estas etiquetas, ¿vale? Como ves, les he comentado antes, tengo mucha información guardada, pero por ejemplo, voy a ver, por ejemplo, el caso de Nancy, bueno, aquí solamente tengo dos documentos, y si yo, en este caso que es de, en este caso era de dermatomiositis juvenil, podemos nosotros compartir esta información de manera correcta con otros colegas. Si yo, por ejemplo, estoy preparando un caso, o diferentes casos, voy a coger diferentes etiquetas, y aquí ya tengo diez documentos diferentes, puedo compartirlos, esta es la forma correcta de compartir información dentro de Clinical Team. Le damos a email, ponemos los correos electrónicos, y lo que estaremos compartiendo son directamente enlaces hacia esos documentos que están dentro de Clinical Team. Con lo cual, no estamos rellenando los correos con información que pueda rellenar nuestro correo, son enlaces, lo único que la otra persona tiene que tener acceso a Clinical Team desde su hospital, no necesariamente usuario, pero sí acceso, para poder leer toda esta información. ¿Vale? Y otra cosa que siempre me gusta recordar en las sesiones, no solamente Andalucía tiene acceso a Clinical Team, la mayoría de consejerías en España también tiene acceso a Clinical Team, así que, si por ejemplo tienen alguna, o alguna compañera, por ejemplo en el hospital Ramón y Cajal, pueden compartirlo sin ningún problema, de esta manera, hacia su correo electrónico que van a poder entrar. Voy a volver a los resultados del reflujo gastroesofágico, hemos visto este Clinical Overview, vamos a entrar, por ejemplo, a este artículo, ¿vale? Para que vean, efectivamente, tenemos también artículos de revistas, ¿vale? Incluidos dentro de Clinical Team, y podremos también, en el caso de los artículos, poder descargar el artículo entero sin ningún problema, ¿vale? Tendremos lo que es el artículo y vamos a volver a los resultados para enseñarles algún tipo de contenido diferente, este tratado de la enciclopedia médico-quirúrgica, en la cual también podremos ver la información, en este caso, en español. Voy a volver a los resultados, hemos visto que teníamos la opción, porque aquí yo ya les he enseñado resultados, pero claro, nos salen 24.946 resultados. Vamos a suponer que lo que queríamos desde un principio era ver solo resultados en español, ¿vale? Y dentro de estos resultados de español, yo solamente quería ver fichas de educación para pacientes, ¿vale? Que estén solo las que están en español, y me salen, en este caso, 110 resultados, ¿vale? Estos resultados que tenemos solo de español, pues nos van a dar diferentes guías de educación para paciente, o que solamente están en español, como es en este caso, ¿vale? Es esta guía que viene de Fisterra y que nos habla sobre la enfermedad del reflujo gastroesofágico, y que está en español, o como es en otro caso, voy a ir hacia abajo, además, no solamente, si ponemos un tema, que eso es lo que quería comentarles, y hemos filtrado por educación para pacientes, no solamente nos habla de la enfermedad, también tenemos recomendaciones, por ejemplo, antiasis y reductores, también van cosas relacionadas, ¿vale? Enfermedades relacionadas, o también toma de medicamentos, ¿vale? En este caso, ven que además de las propias, de las propias enfermedades que van relacionadas con el reflujo gastroesofágico, o que pueden tener parte del reflujo gastroesofágico, tenemos unas guías que están en inglés, como es en este caso, y estas guías también están en español, pero en otros idiomas también, podremos entrar en ella, ahora les voy a enseñar cómo podemos sacar estas guías, le hemos puesto que nos enseñe las que están en español, y tenemos la propia guía, que está en español, y que la podemos personalizar, como ven, estas guías también están revisadas, no solamente revisadas en español, sino en todos los idiomas que nos salen aquí, estas sí que están traducidas por equipos internacionales del SEVIER, y revisadas, tienen hace unos días, ¿vale? que se revisaron, y se actualizaron, le damos a la opción de imprimir, y con esto podremos personalizar, si tenemos un paciente al que estamos dando esta información, le podemos decir que lea esta información, y si tiene alguna duda, contáctenme, ¿no? podría ser, contáctenos, por ejemplo, podemos poner nuestra información de contacto, un teléfono, por ejemplo, del servicio, un correo electrónico del servicio, si lo hubiera, se puede poner más personas de contacto, y el tamaño de letra estándar es el mediano, sacaríamos un PDF imprimible, para poderlo entregar, en el momento, al paciente, o enviarlo luego por correo electrónico, ¿vale? Aparte del español, les voy a enseñar un par de idiomas, por ejemplo, el chino, y, en el caso de Andalucía, mucha gente árabe, por ejemplo, también, tenemos la opción de poderlo descargar, en árabe, ¿vale? Voy a ir a la opción de descargas, que tenemos aquí, vamos a ver este primero, que hemos sacado en español, ¿vale? Todas las primeras páginas son exactamente iguales, una cosa importante, que yo siempre me gusta recalcar dentro de Clinical Key, es que, para sacar las guías de educación para pacientes, la recomendación es, no entrar en nuestro perfil, no estar en nuestro perfil, sino haber entrado, a través del propio hospital, o a través de la biblioteca, sin hacer login, ¿vale? Para, ¿por qué? Porque en este caso, tenemos, en la parte inferior, no saldría nuestro correo electrónico, si no estamos en nuestro usuario, va a salir de forma anónima, y aquí saldría de la, de la biblioteca virtual de Andalucía. Hemos comentado, todas las primeras páginas son iguales, con esta personalización, nuestro nombre, teléfono, correo electrónico, también la recomendación que hemos comentado al, al paciente, y luego ya, toda la información, en este caso de, el reflujo gastroesofágico, con imágenes, como pueden ver, y toda la información. en este caso, en español, luego teníamos, en chino, también traducida, al chino, está verificado, toda, esta traducción, y finalmente, en árabe. Se está colando, el sonido de alguien, que, que ha abierto el micrófono, si lo pueden cerrar, por favor. Bien, volviendo a los resultados, del reflujo gastroesofágico, hemos comentado, antes voy a, quitar, los filtros, hemos comentado, bueno, aparte de esos filtros, que hemos visto, comentarles, que también hay, filtros de especialidades, y de fecha, vale, para que lo tomen en cuenta, hemos comentado antes, es que, que podemos crear presentaciones, o podemos ver estas presentaciones, dentro de, de clinical, aquí, utilizar lo que vendrían a ser las imágenes, filtrando, en la opción, aquí de multimedia, o directamente, dentro de los resultados, en lo que vendrían a ser imágenes, solamente me mostraría, las imágenes, relacionadas, con esta búsqueda, que yo he hecho, estas imágenes, van relacionadas, con contenidos, que están, dentro de los resultados, que hemos visto, se puede, ver de esta manera, perdón, ver de esta manera, así, en, en forma de, de lista, o si le damos aquí, a, a la vista clásica, nos va a mostrar, ya directamente, todas las imágenes, y si queremos, ver todo lo que va a realizar, relacionado, le tendríamos que dar, un clic, a la propia imagen, y me muestra, la imagen, el pie de foto, vale, en, en todos estos, podemos, ir, a ver en la fuente, o ver, la imagen, a tamaño completo, si le damos a, ver a tamaño completo, podremos ver, ya toda, el pie de, de la imagen, y ver, directamente, la imagen, en la fuente, esto lo, lo, de ver en la fuente, lo veremos ahora, vamos a suponer, que estamos haciendo, un caso clínico, y queremos, pues, enseñar, diferentes imágenes, que vayan relacionadas, con el tema, que, queremos mostrar, y que nos va, a servir, también, para lo que es, esta presentación, tendríamos, que ir, clicando, cada una, de las, imágenes, yo estoy, clicando aquí, al azar, puedo saltar, de página, también, como vemos, tenemos, diferentes imágenes, bueno, se me ha quedado pegado, estas son cosas de internet, que a veces, pasan, vale, voy a ir, directamente, bueno, así como que recordamos, cuáles son esos pasos, para llegar a, a las imágenes, filtro, por multimedia, me sale aquí, a nivel de cuadrícula, o de lista, vale, hemos visto, la opción, de cuadrícula, tienen que, hacer solamente, las imágenes, vale, estas que salen, vídeos, lo podríamos quitar, no quiero que vuelva, a cargar la página, así que solamente, les voy a, a, a mostrar algunas, estas, vamos a suponer, que sean las imágenes, que necesito, para mi presentación, y en lugar, de guardarlas, en la opción, de estrella, voy a ir, a la opción, de añadir, a una presentación, y voy a, crear, esta presentación, en, octubre, del 23, le doy, a guardar, y ha hecho, y, esta presentación, se me ha guardado, en mi perfil, dentro de, presentaciones, en presentaciones, tendremos, ya esta presentación, que yo he creado, y tenemos, la opción, de exportarla, ya con este paso, lo que haremos, será descargarnos, una presentación, en PowerPoint, vale, que, lo que va a hacer, es directamente, ponernos, cada una, de las imágenes, que hemos visto, dentro de una diapositiva, de PowerPoint, porque PowerPoint, porque PowerPoint, acepta, tanto imágenes, como texto, y, además, nos va a dar, la facilidad, de poder empezar, hacer la presentación, desde aquí, directamente, coger la imagen, y llevárnosla, como hemos comentado, nos podemos llevar la imagen, con copiar, y pegar, nos sale, además, de la información, perdón, de la imagen, nos sale, lo que es la referencia, esto es, en donde se encuentra, esta imagen, el pie de foto, que, no es necesario, lo podemos barrar, pero si el copyright, así que, cada vez que utilicen una imagen, llevársela, junto con la referencia, y el copyright, si queremos empezar, la presentación, desde aquí, no hay necesidad, de poner, ni logo del Sevier, ni de Clinical Key, sino ya, poner el diseño, que nosotros queramos, y adaptar la imagen, hacia nuestra presentación, de esta manera, se pueden utilizar, las imágenes, para mis presentaciones, de manera interna, con la referencia, el copyright, las referencias, las podemos poner, al final, en la página de referencias, y las podemos utilizar, dentro de, todos los centros hospitales, de la Junta de Andalucía, si queremos, hacer, esta presentación, por ejemplo, un congreso, o hay, un esquema, que me sirve, para ese artículo, de investigación, que estoy utilizando, o sea, todo lo que sea, afuera, de la red, de hospitalaria, de centros, de atención primaria, de la Junta de Andalucía, y a todos los que tienen, acceso a Clinical Key, a través de la Junta de Andalucía, tendremos, que solicitar, un permiso, ¿vale? Este permiso, se puede, pedir, desde Clinical Key, a través, de la propia imagen, volveríamos, a esta imagen, por ejemplo, este cuadro, ¿vale? Le daríamos un clic, y lo que nos muestra, como hemos visto antes, es, lo que vendría a ser, ver en la fuente. Al darle a ver, en la fuente, nos va a llevar, directamente, a la imagen, desde el propio artículo. Lo bueno, de utilizar las imágenes, desde Clinical Key, es que, sabemos la fuente, podemos leer, la evidencia, que va detrás, de la imagen, para poderla entender, y, además, iríamos, hacia el inicio, de este artículo, en este caso, y tenemos la opción, de obtener derechos, y contenido. O sea, que, he ido desde la imagen, ver en la fuente, me ha llevado, hacia la imagen, dentro del artículo, y si voy, a la parte, inicial, del artículo, tenemos, en la parte derecha, obtener derechos, y contenido. Ya con esto, tendremos, un formulario, o quizás, un correo electrónico, al que, tendríamos que dirigirnos, para solicitar el permiso. En este caso, es un formulario, que tendría que rellenar, ¿vale? Por ejemplo, si lo que queremos, es para, un artículo, de revista, empiezo, con este formulario, y ya me va a dar, diferentes, preguntas, para, dependiendo, para qué lo necesite, pues, quizás, tenga que pagar una tasa, o, sea, completamente gratis, ¿vale? Y aquí, nos dirá, este resultado. Como hemos comentado, a veces, es un enlace, o un correo electrónico, al que, al cual, me tengo que dirigir, y hacer la pregunta, correspondiente, para poder utilizar, esta imagen, fuera de nuestra institución. Con esto, estaríamos cubiertos, en esa parte, ¿vale? solamente regresar, a los resultados, tenemos diferentes, tipos de contenido, ¿vale? Y esa va a ser, la tarea de ustedes, de ver, los diferentes tipos, de contenido, haciendo sus propias búsquedas, dentro de Clinical Key, pero otra cosa, que sí que me gusta, enseñarles, es la forma de navegar, dentro de los propios contenidos. Por ejemplo, todos los Clinical Overviews, a los que tenemos acceso, que podemos ver, por diferentes especialidades, por ejemplo, si es, medicina de urgencias, por poner un ejemplo, tendremos todos ellos, y podremos, entrar a verlos. Aquí sí que no va ligado las búsquedas, sino que este es un filtro de los diferentes contenidos, con lo cual tendríamos que saber parte del título, o específicamente todo el título, para poderlo encontrar, ¿vale? Si yo quito, por ejemplo, el filtro de medicina de urgencias, y quiero buscar alguna enfermedad en sí, tengo que saber cuál es el título, o al menos empezar, para poder encontrarlo. Como estas están en inglés, esta es la manera correcta de poder filtrar estos contenidos, si no, de manera general, sería la búsqueda, y con el filtro de resúmenes clínicos, que está por aquí. Igual, aquí está, ¿vale? Para que nos muestre estos resúmenes clínicos. Además de los clinical overviews, están las guías de First Terra, tratados en la enciclopedia médico-quirúrgica, antes hemos entrado en un medicamento, ¿vale? Se puede buscar por el título del medicamento también. Si queremos hacer una búsqueda más amplia, en la cual nos salgan estas fichas de medicamentos, se tendría que hacer desde aquí. Yo, por ejemplo, si quiero buscarla, y, voy a poner un corticosteroide, ¿vale? tendría que empezar a poner el nombre tal cual, pero si quiero buscar en general, como hemos comentado desde aquí. Hay dos bases de datos, una en inglés y una en español. Como pueden ver aquí, nos sale FISTERRA, estas son de la Agencia Española del Medicamento, y las que vienen en inglés, son de la FDA, ¿vale? Con lo cual, hay medicamentos que nos aparecen de manera doble, ustedes ir a los que dice FISTERRA, que son los que están en español, ¿vale? Los otros son en inglés, ya que los tenemos acceso a través de clinicalkey.es, que también se utiliza en Latinoamérica, y es allí donde utilizan estos medicamentos. Diferentes calculadoras clínicas, lo que vendrían a ser las guías, las fichas de educación para pacientes, libros, ¿vale? También por especialidades. Aquí, por ejemplo, si yo voy a los de atención primaria, ¿qué vendrían a ser? A ver, si es atención primaria. Aquí, hay libros de atención primaria, en los cuales podríamos entrar ya directamente a verlos, por ejemplo, este de Ferris, a los que tienen ustedes acceso, y podrían ver todos los capítulos, esto va por capítulos, ¿vale? En este caso, está en inglés, pero se puede buscar, si estamos buscando un tema específico dentro del propio libro, en vez de hacer una búsqueda general por libros, podríamos hacer una búsqueda específica dentro del propio libro, por ejemplo, una trombosis, y aquí no hay que preocuparse que a pesar de que el libro esté en inglés, puedo hacer la búsqueda interna dentro del propio libro en español, y me van a salir todos los resultados de trombosis, tanto en el título como dentro del propio contenido de este libro que estamos viendo, ¿vale? O sea, que se pueden hacer búsquedas también dentro del propio libro. Y finalmente, lo que vendrían a ser las revistas, ¿vale? Ay, me faltaban los procedimientos, perdón, que quería enseñarles también, lo que vendrían a ser las propias revistas, y en el caso de revistas, voy a ir a otras también, de atención primaria, y a las que podemos entrar, por ejemplo, estas de FMC, formación médica continuada, además de poder acceder, como ven, yo tengo esta campanita en negro, esto significa que estoy suscrita a esta revista, voy a quitar alguna suscripción, se puede suscribir a las alertas, dándole aquí a la campanita, nos va a llegar un correo electrónico con el nuevo número a mi correo electrónico, por eso una de las facilidades que habíamos comentado de tener nuestro perfil, es esta, de poder recibir las alertas de las revistas dentro de nuestro correo electrónico. Para darnos de baja, es quitarle la campanita, y podemos entrar, por ejemplo, en esta de FMC, y ver, no solamente los artículos actuales, ¿vale? El número de octubre ya está también disponible, sino de los anteriores, en este caso desde el 2008, que están dentro de Clinical Team. Entonces, tenemos acceso a estos números de anteriores de esta revista, y a los cuales podemos ver también los artículos, leerlos en línea o descargarlos. no sé si hay alguna pregunta o duda de Clinical Key, porque sí que me gustaría enseñarles un par de cosas, bueno, aparte de los videos de procedimientos. si tienen alguna pregunta, y vamos a ver esto último de videos de procedimientos, y les voy a enseñar un par de cosas que creo que son importantes e interesantes. videos de procedimientos, tenemos dentro de Clinical Key diferentes procedimientos, voy a ir a estos de atención primaria, por ejemplo, bueno, ya que está este, bueno, hay diferentes tipos de cirugía, etcétera, y que no solamente es el propio procedimiento en video, como vamos a ver ahora, sino que además, tenemos el procedimiento paso a paso, con todo lo necesario, para realizar este procedimiento, basado en la evidencia, con referencias, no solamente de Elsevier, sino de todas las fuentes disponibles, y tenemos la opción de poder ver el video, no estoy segura de que entre ahí, pero que sepan que está en inglés, y que nos va a ir dando paso a paso, de todo este procedimiento, de cómo se realiza, va a ir comentando, y nos va contando, también todo el material necesario, y va a poder, y se va a ir viendo de esta manera, ¿vale? Entonces, este procedimiento, los procedimientos, en video, no se pueden descargar, sin embargo, cada procedimiento tiene un enlace, y se va a poder mostrar en cualquier lugar, sin necesidad de pedir permiso, así como en las imágenes, ya que lleva el logo de Clinical Key, no hay necesidad de descargarlo, sino entrar dentro de Clinical Key, para poderlo visualizar. Si somos profesores de universidad, de un centro, etcétera, y queremos utilizarlo, lo podemos hacer, entrando, ya sea a través de, lo del acceso remoto, que les he comentado, o a través de la biblioteca, virtual, entraremos, y, entrando en Clinical Key, ya con este enlace, podremos ver, el propio video, ¿vale? Cosas interesantes, que quería comentarles, hemos visto, varias cosas, pero hay otras, que me he dejado un poco, en el tintero, para dejárselas, de tarea, pero, yo he creado, unos pequeños videos, dentro de lo que vendría a ser, el centro de recursos, al final de todas las páginas, de Clinical Key, tenemos este, centro de recursos, también recordarles, ahora les recordaré, que hay otros videos, bueno, otros, tutoriales, que tenemos, a través de la biblioteca virtual, y dentro del centro de recursos, de Clinical Key, tenemos unos pequeños, guías y tutoriales, que les puede servir, también, para, para poder, ver, estos, pequeños videos, de tres minutos, que, en los cuales, vemos toda la información, que hemos visto, el día de hoy, si me he dejado algo, también, lo tendremos desde aquí, tendremos también, lo de la app, ¿vale? La app de Clinical Key, que, hemos actualizado, y que también, he hecho un pequeño video, de cómo acceder a ella, y, cómo utilizarla, ¿vale? La experiencia de la app, es un poco diferente, no se puede descargar, nada, en PDF, pero, sin embargo, como cualquier otra aplicación móvil, se puede compartir, tanto, por ejemplo, por WhatsApp, o por, o por algún, por Teams, por ejemplo, los enlaces, hacia artículos, o diferentes contenidos, se puede guardar, ese contenido, que luego, podremos visualizar, también, dentro de Clinical Key. Y, quería preguntar, ¿hay alguna pregunta, duda? Si sale alguna pregunta, pero, bueno, siempre me gusta, al final de todas, las sesiones, compartir una, una pequeña encuesta, que siempre viene bien, ¿vale? Con este código QR, con el móvil, pueden entrar, a resolver esta pequeña encuesta, es un poco para saber, si, les ha interesado, esta sesión, esta información, es anónima, y la compartiré, con la biblioteca. Por ahí, escucho algún, micrófono abierto, ¿hay alguna duda, pregunta? Hola, hola, sí, hola. Estoy buscando, el chat, en la plataforma, pero no, no, no sé si, hola, Antonio, buenos días, no, no hay chat, en circuito, ya lo comenté al principio. Ah, perdón. Tiene que ser, como estamos haciendo, de viva voz. Sí, me he incorporado tarde, y entonces, no me había enterado. Mira, una pregunta, es que me interesa mucho el tema de la compartición de las imágenes. Entonces, yo tengo entendido, por ejemplo, que en APA 7, y creo que en la posterior también, cuando quieres compartir una imagen que viene en una publicación científica, simplemente tienes que poner la fuente de donde la has recogido, no tienes que poner, no tienes que autorizar, pedir autorización para su uso. eso es lo que dice APA 7, creo entender. Vale, a ver, yo lo de APA 7 lo desconozco, yo lo que te puedo comentar, efectivamente, lo de Clinical Key, como nosotros, llevamos toda esta forma de poder compartir contenidos, ¿vale? Es la forma correcta desde el SEVIER hacerlo, porque dentro de Clinical Key, como puedes ver, hay libros, revistas, no necesariamente de, bueno, son acuerdos que se han llegado con estos diferentes editores de revistas y libros, y la forma de poder nosotros utilizar las imágenes de forma interna, es como hemos comentado, ¿no? Con la imagen, la referencia y el copyright, y si vamos a utilizarlo fuera de la institución, hay que solicitar el permiso a través del enlace que nos sale dentro de la propia imagen a través de Clinical Key, ¿vale? Disculpa, Patricia, cuando termine, me das paso, porque este tema sí que lo quiero dejar claro, ¿vale? Vale, vale, estupendo. Entonces, no sé si esto te queda un poco más claro, Antonia. Sí. Te lo digo desde Clinical Key, esa es la manera correcta, ¿vale? Sí, en el caso este, por ejemplo, que has puesto, que era de la revista Gastroenterology, en realidad, la autoría, entiendo que la autoría de la imagen, este es el autor que ha publicado el artículo en Gastroenterology. Sí, bueno, es de lo que viene de la propia revista. yo lo de autorías y todo eso, no te puedo hablar, porque en principio lo que te estoy hablando es de cómo manejamos la imagen desde Clinical, ¿vale? Vale. Claro, que es muy aparte de lo que me estás comentando de autorías, ¿vale? Entonces es lo que te puedo comentar. Sí, de todas maneras, Toñi, soy la obra de la biblioteca, las condiciones de uso no te las da el formato de citación, ni APA, ni MLA, ni Vancouver, ellos te dan la forma en la que tú debes citar, pero los derechos de uso te lo dan o bien la sociedad científica o bien la editorial y cada cual tiene sus propias licencias de términos de condición y condiciones de uso. Con lo cual, referente a la pregunta que le has hecho a Patricia de si es el autor, evidentemente el autor posee sus derechos morales y va a ser siempre autor de esa imagen, de ese artículo y de su producción científica. Pero él ha cedido esos derechos de explotación, en este caso, a Elsevier. Con lo cual, es Elsevier quien nos va a indicar qué podemos hacer con esos recursos. Y nosotros en la biblioteca virtual nos aseguramos mucho de explicarle a los usuarios qué se puede hacer con los recursos. Y lo que siempre aconsejamos es indicar el link donde se puede encontrar el recurso, donde se puede encontrar el artículo. Siempre y en todo caso, es lo que se recomienda. No obstante, como bien ha dicho Patricia, evidentemente los usuarios autorizados de la biblioteca virtual, que son todos los profesionales sanitarios que trabajan en los distintos centros del sistema sanitario, pueden acceder a los recursos. Luego, si tú haces una presentación que únicamente vas a compartir con usuarios autorizados, tú puedes mostrar esa imagen, citando siempre la fuente. Pero cuando tú utilizas esos recursos para una presentación fuera del ámbito de la biblioteca virtual, tienes que utilizar el link, tienes que utilizar el enlace y citar. Pero si no tienes autorización expresa del poseedor de los derechos de explotación, no puedes utilizar ni imagen ni, por supuesto, el PDF del artículo. Yo es que creo que no me he explicado bien, pero vamos, yo entiendo lo que me estás diciendo. Pero yo me refiero que cuando haces un link, ya estás, vamos, en la cita pones el link donde está la imagen. Entonces, cita de donde has cogido la imagen. Tengo yo entendido, igual estoy confundida. Pero bueno, Toñi, pero si el poseedor de los derechos te está diciendo que no puedes utilizar esa imagen en una presentación fuera, tú tienes que ir a ver qué derecho y qué términos y condiciones tiene ese recurso. ¿Sabes? Porque hay imágenes que sí, que tú puedes utilizar únicamente citando, pero eso depende de la licencia que tenga esa imagen. Siempre tenemos que ir a ver los términos y condiciones, las licencias. Incluso en acceso abierto hay distintos tipos de licencias. Tienes que citar de distintas formas. Pues sí, efectivamente, así es. El matiz, aquí está, como ha dicho Laura, que es muy distinto usarlo para profesionales del sistema sanitario, una presentación, que tengamos una sesión clínica o lo que sea, a utilizarlo en una presentación, un curso, un congreso, que vayamos fuera, que el auditorio que vamos a tener no son profesionales del sistema sanitario. Entonces, como bien dice, hay que tener en cuenta la licencia bajo la que está esa imagen o ese gráfico o lo que sea. Si en este caso la plataforma Clinical Kids te está dando ese enlace y te está informando, pues habrá imágenes que sí, sin problema, y habrá otras imágenes que aunque estén ahí, las puedas compartir dentro, pero a lo mejor no fuera. Sí, de todas maneras, y como bien dice Juan, nosotros lo que recomendamos siempre, y vamos, voy a dar cursos de esto a distintas entidades y demás que me lo han solicitado, lo que se recomienda es utilizar el link siempre. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo una presentación dentro del sistema, al darle a clic vas a acceder a la imagen. Que estás fuera, pues no accedes si no tienes la suscripción. Y así, digamos, nos protegemos a nosotros mismos, porque son temas delicados y son temas que nos pueden acarrear, pues, consecuencias. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Bueno. ¿Alguna pregunta más por parte de los asistentes? ¿Nada más? ¿Sí? Nada más, sin creo, ¿no? Antes había alguien que quería hacer alguna otra pregunta. Sí, parece que... Sí, pero bueno. De esta plataforma como de NN Consul, ¿eh? Patricia va a responder a cualquiera de los dos recursos. Ha quedado claro también la forma de acceso y todo esto, ¿no? Tenemos diferentes, más vídeos. Lo que sí quería comentar, y que lo había dicho antes, que además de nuestro centro de recursos, tenían por la parte de la biblioteca, aquí es Juan, ¿no? Sí, Patricia, en la parte de la biblioteca. Servicios, tutoriales. En tutoriales tienen las ayudas, ¿no? Efectivamente. Y estos vídeos que se han hecho de todas las sesiones... En el canal de YouTube de la biblioteca virtual. Si te vas a la página de inicio, Patricia, vete a la página de inicio de la biblioteca. Sale en la parte de derecha, ¿no? En inicio, picas aquí. Y tienes el icono de YouTube, y ahí te lleva... En el icono de YouTube, que está aquí a la derecha, pues te lleva al canal de la biblioteca virtual, y ahí están todas las sesiones clínicas que se han ido impartiendo en 2023, y las que hemos tenido también en 2022, por recursos, por fechas. Todas están agrupadas por fechas, con el número de sesión, y la especialidad en este caso, si fue para atención primaria, medicina interna, o lo que sea, está indicado ahí. Sí. Y toda esta, cuando se acabe, ahora, pues, se termine la grabación, también se subirá. Vale, para que tengáis disponible y podáis repasar los conocimientos. Efectivamente. Pues, nada, si no hay ninguna pregunta, pues, nada, darles las gracias. Yo quería aclarar a los asistentes, Patricia, creo que has dicho todo, pero para que quede claro, cuando estamos en Clinical Key, el contenido de los libros, por ejemplo, el contenido de los libros en Clinical Key, que tenemos muchos libros de acceso a texto completo, para descargarnos el PDF, sí tenemos que quedarnos una cuenta personal. ¿Vale? Si accedemos solamente al texto en HTML, podemos consultarlo sin problema. Desde ahí, que corporativa... Y... O desde IP corporativa o con el acceso remoto de la biblioteca. Pero si queremos descargar un capítulo, sí tenemos que crear con una cuenta personal en Clinical Key. ¿Vale? El resto de contenido, sin problema. El resto de revistas, todo tal cual, como siempre. Pero por seguridad, siempre, a los libros, pues, se requiere que te desplice el alta. ¿Vale? Simplemente queráis. Muchas gracias. Y recordar siempre que tienen que tener el logo de la biblioteca virtual en la parte superior de... Sí, es una manera de identificar que estás en re corporativa y una vez que estás en re, como aparece el logo de la biblioteca arriba, pues, sabes que estás conectado sin ningún problema. Eso es. Y si no pasas por la biblioteca virtual o no estás en re corporativa, está claro que a los textos completos, a los contenidos suscritos, no vas a acceder. Usted va a pedir que los compres y en este caso, pues, es un indicador de que no estás en la red corporativa. ¿Vale? Pues, nada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia. Un rato, un poquito, que te queremos preguntar una cosa, ¿vale? Vale, yo me quedo así. Yo les tengo la relación y gracias a todos por vuestra asistencia. Hasta la próxima.